A seis meses de que Atala Sarmiento saliera del programa Ventaneando, de TV Azteca, la conductora aseguró que hasta la fecha sigue sufriendo ataques que buscan desprestigiarla, lamentablemente no solo en lo laboral, sino en lo personal también. Con la sentencia Illa, la comunicadora expresó. Hace seis meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me atacan en lo personal intentando enemistarme con mi familia. Estas expresiones surgieron a raíz de que su exjefa, Patty Chapoy, afirmara en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Sarmiento sentía envidia de su cuñada, Jimena Pérez, conocida como, la chocó, desde que ésta se integró al programa de espectáculos de Azteca. Debido a que la salida de Atala no fue en los mejores términos, hasta la fecha la periodista asegura que no ha tenido comunicación con ninguno de sus excompañeros, pese a que antes todos aseguraban mantener una relación muy armoniosa.